Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Alfonso Romero Gámez y les voy a presentar la siguiente ponencia. Asesoría a estudiantes para presentar exámenes extraordinarios de metodología a través de las aulas de Google Classroom. Las asignaturas de metodología se imparten durante los dos primeros años de la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas en el sistema universidad abierta, que es un sistema semipresencial. Estas asignaturas son las siguientes. Metodología de la investigación bibliográfica y redacción, análisis de textos, teoría de la literatura y metodología crítica. En estas asignaturas hay grupos numerosos, tanto en los periodos ordinarios como en los extraordinarios. Durante casi dos años que llevo impartiendo estas materias, he notado que existen muchos casos de alumnos que no han acreditado metodología de la investigación bibliográfica y redacción, que es una asignatura de primer semestre por diversas circunstancias. Y como consecuencia de ello, pues presentan exámenes extraordinarios en particular de esta materia. Una segunda materia que tiene también casos importantes sobre exámenes extraordinarios es teoría de la literatura. Quiere decir que la materia de primer semestre y la materia de tercer semestre, desde nuestra experiencia, son las materias que tienen mayor número de solicitudes para exámenes extraordinarios. Al inicio de cada semestre, se reciben correos electrónicos para preguntar por las actividades para los exámenes extraordinarios. Hay dos periodos, a la mitad del semestre y al finalizar el semestre. El periodo de final de semestre coincide con la evaluación ordinaria. El docente es responsable de los grupos ordinarios, pero también asesora las dudas de los extraordinarios. Entonces, regularmente estas asignaturas se trabajan de forma aislada. Es decir, un docente trabaja teoría de la literatura, un docente trabaja metodología crítica, un docente trabaja metodología de la investigación bibliográfica y redacción. En mi caso, por ejemplo, que soy profesor de las cuatro materias, yo veo estas materias como parte de un proceso. Evidentemente, cada materia es una materia en sí. Para mí, el reto como docente es conducir ese proceso y que los alumnos puedan llegar, ya sea en el ordinario o en el extraordinario, a ese proceso, a desarrollar ese proceso y a la complejidad de ese proceso. Desde metodología de la investigación bibliográfica y redacción, que tengan las bases necesarias de la materia, hasta la complejidad que conlleva metodología crítica. Derivado de la pandemia por coronavirus, la Facultad de Filosofía y Letras inició las actividades de este semestre mediante aulas virtuales en Google Classroom. A la par de el seguimiento de los cursos ordinarios, abrí diversas aulas virtuales para llevar los casos de exámenes extraordinarios y poder ir gestionando las actividades correspondientes a fin de que los alumnos puedan, pudieran ir preparando sus actividades. En el caso de metodología de la investigación bibliográfica y redacción, hay 21 alumnos que están preparando sus exámenes, sus evaluaciones, sus actividades. Tenemos aquí ejemplos del aula virtual, en donde se evidencian las actividades, las fechas de entrega. Tenemos ejemplos del aula de teoría de la literatura. Tenemos ejemplos del aula de metodología crítica. Tenemos ejemplo de la consigna de trabajo con la que trabajamos en todas las aulas. Concretamente aquí estamos ejemplificando. Tiene las indicaciones, tiene la fecha de entrega. Y bueno, como conclusiones, la estrategia de asesoría en aulas virtuales de Google Classroom ha permitido sentar las bases para combatir el rezago de las asignaturas. Que es un aspecto que me interesa muchísimo. Y desde luego se crea un entorno para asesorar y gestionar con facilidad las evaluaciones extraordinarias de estas asignaturas. Muchas gracias.